Hola Cáncer, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando ahora mismo para ti es tu lectura del 19 al 25 de septiembre Cáncer, vamos a ver que te dicen las cartas ya mismo Entonces, Cáncer Cáncer, veo que es una semana bastante movida para ti por emociones, sentimientos encontrados como si fuese una semana donde la luna, nuestra luna cancerígena nos juega alguna movida, nos hace alguna pasada, se burla un poco de nosotros tú sabes que mi mami era de cáncer y yo siempre le decía mami cálmate, hay luna entonces le decía con mucho cariño, con mucha voz le decía es que eres lunática mami, tienes que tener cuidado cuando hay la luna y a veces es así, tengo a mi madre cáncer y a mi hija cáncer o sea que que te quiero decir con esto que esta semana te veo como de ánimos bajetones ¿vale? de subidas y bajadas de temperamento y esta es la típica de cuando los astros nos están afectando hay gente que me va a decir ay Mati, ¿cómo dices eso? pero hay otra gente que va a decir ah, esto era y aquí te quiero hacer, mira la mayor parte de mi audiencia es mujer 80% y entonces yo creo que a muchas mujeres nos ha pasado que cuando estamos en los días de periodo pues nos sentimos bajetonas yo creo que a muchas nos pasa esto ¿no es cierto? sino todas pero mira tú que yo encontré hace años ese truco que cuando yo me daba cuenta que estaba bajetona porque él era la regla yo en mi cabeza decía ah, esto es hormonal nada pasa en mi mundo simplemente mis hormonas me están haciendo ese juego mi mundo está bien pues lo mismo te propongo hoy amigo, amiga de cáncer que tus emociones míralas mira tus emociones se pueden ver bastante revueltas y cualquier pelea, discusión que yo tenga sobre todo desde el hogar me va a traer un varapalo ahí de situaciones entonces yo te propongo que esta semana si te llegas a sentir así un poquito movido, movida como que cualquier cosa te enciende no te dejes encender y acuérdate que los astros tal vez es la luna la verdad que no lo he mirado ahora mismo puede estarte justamente jugando esa broma del destino ya justamente cáncer le afecta bastante entonces ¿qué te quiero decir con esto? que hay muchas cosas que se van a estar moviendo no le entres al juego entre ellas algún tipo de problema o situación que te tenga bastante preocupada preocupado con con algún tema ok, perdona con algún tema de trabajo ¿vale? donde alguna miembro importante de este trabajo te la quiera jugar ¿vale? o te sientes que te roban lo que es tuyo o te sientes pueden ser tus ideas tus planes tus, ¿no? tu dinero o de alguna manera pues sientes que se mete contigo no te dejes no te dejes las cartas me dicen intenta mantener el equilibrio intenta levantar cabeza y lograr esa paz y estabilidad entonces me ponen cartas de equilibrio ¿no? para saber llevar todas estas emociones también me dice entonces espérate vamos vámonos 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 a ver porque después si no me olvidaré cáncer que está a la búsqueda de empleo donde ok y donde vas a tener excelente suerte con oportunidades que se presentan en una empresa donde te ven como alguien inteligente como alguien que eres digno digna de tener el cargo así es que muy bien muy bien meditas un ratito y después vas a tu entrevista ok mis estudiantes mis estudiantes por favor no juguéis con la autoridad esta semana por más que te sientas que te han herido por más que te sientas que se han aprovechado no juguéis con la autoridad porque veo peleas que puede estar habiendo entre miembros de tu clase con los compañeros con esta autoridad de allí y cuestiones similares vale en cuestiones de las finanzas veo problemas familiares por dinero posibilidad de peleas con los padres o con alguien que represente los padres por ejemplo los abuelos vale entonces es como verte pelear con una pareja que puede ser tu padre tu madre cosas por el estilo por temas de dinero mira yo te soy bien honesta y franca yo no veo que esto se vaya a arreglar estos días entonces simplemente intenta salirte de lo mejor posible de esto sin que te afecte tantísimo vale a nivel de la casa del hogar se van a estar viendo trámites documentos papeles cuentas pendientes y aquí sí que tienes como un apoyo si eres tu mujer puede ser tú misma que te sientas que puedes lidiar con todo esto si haces todo lo pertinente vale pero si es una cuestión de tus padres por ejemplo es tu madre a la cual no te pelees con ella sino es ella la que parece ser que va a estar moviendo positivamente todos los temas en relación al padre si es como que el padre o esta figura paterna te puede estar dando como muchos quebraderos de pared de cabeza y puedes estar chocando con este hombre vale porque es un poco lo que veo ese choque frontal sobre todo si eres mujer hacia este hombre vale entonces esto se puede estar dando por ejemplo con mujeres divorciadas separadas o que esperan que el ex marido dé una pensión y aquí entonces cáncer lo está llevando digamos no de la mejor manera porque tal vez esta persona no cumple con lo esperado o las expectativas o lo que marcaba la ley vale te veo también yendo al médico estos días no te preocupes que no es nada demasiado grave pero si tiene que ver tal vez con con el sistema digestivo tal vez hay algún tipo de de que no puedas ir bien al baño de que no puedas evacuar bien y cuestiones así vale y que esto te pueda hacer sentir un poquito mal un poquito así como como de mal humor como de jolín no me siento demasiado bien en esto y eso da da mucho malestar yo lo veo como que son situaciones emocionales que no suelto que no dejo que se vayan vale y por eso se retiene a ese nivel vale es como me lo muestran así las cartas entonces en temas de pareja en temas de pareja pues mira tú si estamos discutiendo de dinero y de estas cosas con pareja y discutiendo con pareja por temas de familia sobre todo mucho tema de familia donde no se está haciendo lo que tú querías lo que tú esperabas para cáncer que está buscando el amor te estás comiendo mucho la cabeza con una especie de pretendiente con quien te escribes vale que tal vez ha desaparecido y lo que me dicen es cuidado no te enamores de una persona que tal vez te está engañando vale tal vez no te cuenta toda la realidad de la situación y para las personas que están en triángulo amoroso las cartas me hablan de una buena semana de sobre todo de estarse escribiendo y chateando más que verse porque hay familia alrededor que le o la reclama vale angelito mío espero de todo corazón que pases lo mejor posible esta semana acuérdate de lo que te digo que cuando nos acordamos ay será que es la luna hoy tú uno cambia uno cambia radicalmente vale te mando un besito muy gordito que estés muy bien nos vemos pronto bye bye